Recuérdame bonito, y por favor no llores, amor te lo repito, no por favor no llores, porque me voy, me voy, me voy. Para que encuentres la felicidad, que salga no hayas de conmigo. Voy a dejarme y verás, que si no triunfo el amor, soy buena vida, para que encuentres la felicidad. Voy a tomar otro sendero, no hay de olvidarte, bien lo sé, y aunque lo dices hoy me iré, porque te quiero. Recuérdame bonito, y por favor no llores, amor te lo repito, no por favor no llores, porque me voy, me voy, me voy, amor me voy, me voy. Y bueno, ahora siento que la despedida, ha sido un placer, espero que hayan disfrutado. Gracias. 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 Gracias.